2 días sin brincar Hola familia, amistades, vecinos, alrededor de todo el mundo, saludos, saludos para todos Tengo 2 días que no brinco Feliz cumpleaños para todos los que se encuentran cumpliendo hoy alrededor de todo el mundo Hola familia y amigos, amigos y vecinos Feliz cumpleaños para todos los que se encuentran cumpliendo hoy alrededor de todo el mundo I haven't jumped for 2 days No brinco for 2 días Salud, saludos Salud, saludos Salud, saludos Saludos para mis hijos Saludos para mi yerno Saludos para mi hija hermosa Marlene Eliza, te amo Gracias, gracias, saludos para el esterito Saludos para mi yerno Saludos para Isaías Saludos para Quina Saludos para mi esposo Saludos para mi suegra Saludos para todos Para mis sobrinos En Colombia En Chile En Alemania En Brasil En Londres En Londres Saludos para mi amiga Claudia Saludos para mi amiga Claudia Caicedo allá En Londres Y Makeyla Sarkin No en Londres, no en Scotland Me equivoqué Pero a mi me gusta equivocarme Saludos 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 para mis primas Allá en España En mi Saludos para la amiga Doris Por allá En Madrid Saludos para mis primas En Madrid, España Saludos para Aleja Que anda turispeando Que anda turispeando Alejandra 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 Chávez Bordaleca Saludos para Carepa Antioquia Saludos para La Guille Allá en Apartado Saludos para Justina Saludos para Justina Saludos para Justina Que se encuentra cumpliendo años Tu morro Mañana Feliz cumpleaños Justina Feliz cumpleaños Justina Adelantado De Preusa Oregon Hola Hola Guille Que mas mija Como estas mija Saludos para todos mis sobrinos en Carepa Antioquia Todos mis sobrinos en El Chocó En Apartado En Turbo En Medellín Hola amiga Aida Luz Martínez Como estas? Andate a brincar amiga Dos días sin brincar Es que he estado trabajando muy temprano I've been working so early No thank you young Saludos para Allá Saludos para Bogotá Para mi hermanita Sorlene Mi sobrino, Ismael Giovanni Buccelli. Saludos para Cali y para mis hermanas. Dilita, mi florecita. Saludos para mi sobrina y mi sobrina. Sin nombre porque son muchos. Saludos, saludos, saludos para la familia Ampudia Moreno. Y la familia Ampudia, Altamiranda. Hola, hola Erlín, ¿cómo estás? Saludos para la familia Caicedo Mosquera. Barrio La Fortaleza. Saludos, saludos, saludos para todos. Saludos para mi amiga Moreno. Mi comadre, hola comadre, ¿cómo estás? Yo brincando. Hello Rennington. Saludos para Rennington. Saludos para Chuy. Chuy. ¿Dónde decimos en Laido Lóreco? Son ejercicios saludables. Saludos, saludos, mija, levántate a brincar conmigo. Me dejaste esperando las empanadas, con las empanadas esperando y nunca llegaste. Te voy a castigar y ya no te voy a volver a dar empanadas. Saludos para Chuy y toda la familia. Saludos para Erlín. Saludos para Marina. Marina Garza, en la edad Ojo, Oregon. Saludos para Erlín. Saludos para Erlín. Saludos para Erlín. Levántese, mija, a brincar conmigo. Saludos para allá, para la... para la Michoacana. Se me olvidó el nombre ahora. De las chicas. Pero saludos, saludos, saludos. 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 Luchando con estos gordos. Y después de más... de aquí el tamborín, voy a comerme no sé qué. Yo ya le había echado. ¿Le echaste más? ¿Le echaste más? Saludos para mi amiga Mariela Rodríguez. En Texas, San Antonio Tessa, hola Mariela, amiga, hace días que no hablamos, y toda su familia. Saludos para Pradera Valle, para mi sobrina, Miguel Largacha y toda su familia, Carito, Londoño, y Yeide, Rosendo, hola Yeide, saludos para mis sobrinas en Palmira Valle, Aleida Moreno, Viviana Moreno, Jacqueline Moreno, Natalia Moreno, saludos para mi cuñada Polita, saludos para mi cuñada en Pradera Valle, Chilito, saludos para Natalia, Delgado y Blanca Delgado, mis sobrinas en Pradera Valle, saludos para mi querida Mona, doña Carmen, Lara, de Dávila, saludos para Lilianita, Liliana, Dávila, Lara, para todos los Laras, los Rodríguez y los Dávila, Lara, saludos para los Bustamantes, Amalfi Bustamante y familia, Mari Bustamante, Amigas, siempre las he recordado, saludos para Jesucita, a Largón, saludos para María de los Angelitos, levántense a brincar conmigo todos, dos días sin brincar y sin saludar, saludos para María Dori Jospina en Medellín y toda su familia, mi amiga, Nancy Benavides en Zaragoza, Antioquia, Inés Benavides, todos los Benavides, María Benavides, Inés Benavides, ya dije Inés, ahora tocaba Jenny Benavides, saludos para Jimmy Benavides en el Chocó, saludos para todas mis primas en el Chocó, en Quito, en Ismina, Nora, Nora Aguilar, Florita, Mariela en Apartado, Mariela Aguilar, Silna Aguilar, en Quito, tengo gente por todas partes, saludos para mis sobrinos, mis sobrinas en Chile, en Brasil, rinquen conmigo, saludos para la amiga Gladys Raz Riasco, allá, 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 se me olvida siempre el nombre, de toda su familia. Saludos para mi sobrina Ángela Moreno en Palmira Valle y su esposo, su familia. Saludos, saludos, saludos para mi hermanito, por allá en Cali, Camil de Cali, bueno, tengo a mis hermanos en la mente, todos, no importa que estén en el cielo. Saludos para Simeón Moreno, José Moreno, saludos para mis primas Rodríguez, Susmeri, Olfa Rosalba, Felipe, Diego, saludos para la familia Rivas, Murillo en el barrio del Diamante, la familia Mendoza, Marro Poleda, en el barrio del Diamante. Hola Ángela y José. Saludos para mi amiga Ana María Murillo. Allá en el barrio La Orquídea. Saludos para mi viejo Mete, mi querido viejo Mete. de cómo están, mi tipo, ese querido, de toda su familia, Ana María Murillo y toda su familia. Saludos por acá, Nueva York, Nueva York, para Adela Murillo y Marta Murillo, Marta Quiñones. Saludos, saludos, saludos para todos. No se pongan celosos que se me olvida a veces. Saludos para mi sobrina, la familia Arboleda, de New York, y en Cali, Colombia, y en el Palmira Valle. Para Lucio Neida. Para Amparo. Carlos. Saludos para Miguel. Ampudia. Pablo Ampudia. Familia. Ampudia Frilla. Saludos para Pau Pau, Paulita. en Missouri. Hola, Pau. ¿Cómo estás, mija? jajaja. 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 Ahora dicen, no me saludas en España. ¿A quién más saludo? ¿A quién más? jajaja. 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 Saludos, saludos, saludos Para Forla Norego Saludos para María Sosa y familia En Forla Norego Hola María Besos, besos para mi hija Marlin Joya En Forla Norego Saludos para mi compadre Jairo Rivas En Bogotá, Colombia y familia Saludos para Doña María Mosquera Que la extrañan Pero no hemos podido volver a hablar Saludos para William Joya y familia Hola William ¿Cómo estás? Saludos de su hija Saludos para mi comadre Marilesis Palacio y familia En San Andrés Islas Saludos para mi amiga Lida y familia En el barrio El Diamante Saludos para la familia Acuña Moreno En el barrio El Diamante Saludos para mi sobrina Marisa Moreno Genitalia Genitalia Saludos para Doña Lucia Sila Vargas González y familia Don Ubeli Allá en Cali, Colombia Saludos para mi sobrino Conaz En Bogotá Todos mis sobrinos Rubiel Conaz Zoraida Y familia Conaz y familia Rubiel y familia Milton y familia Arnobis y familia Todos mis sobrinos Todos mis sobrinos Rodríguez Mi familia Saludos para mi sobrino Sebastián Largacha en Pradera Valle Mi cuñada Mi cuñada Arnobis y familia Arnobis y familia El Mira Chilito Mi cuñada Que se me olvidó el nombre Ahora rato Cuñada Perdón Pero Chilito Que no más lindo Juliana Te llame y no me contestaste Amiga ¿Qué estás haciendo? Dos días sin brincar Hay que brincar doble Dudos para la familia Oh ya dice la familia Benavides ¿Quién es? La familia Monzalpe Benavides Zaragoza Antioquia Doña Nubia Don Oscar ¿Cómo están? Espero que Me encuentren aliviadito Porque en el corazón Ya sabemos Cómo estamos Nosotros Salud para Nancy Allán Benavides Y toda su familia Y así Estrada Familia Familia Escalante Escalante Estrada En el padre 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 Hola Eber 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 Lides A brincar A brincar Mi hija Levántese Oh dice por allá Guillermo Que no lo saludo Saludos para Guillermo Benavides Luis Benavides Luis Alberto Benavides Y familia Mina Piedraíta Hola Mina Saludos Por allá Para Gloria Mercado En Medellín Y familia Saludos 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 Para Yane Y Marín Y familia Hola Yane ¿Cómo estás? Saludos 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 para la amiga Marina Maturana Marlene Maturana Amparo Maturana En Zaragoza Antioquia Para mi amiga Lucenda Hola Lucenda Amiga ¿Cómo estás? Después te dicen Ay España No me saludaste Uff Vamos 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 con esa energía En el hielo Sesenta Saludos, saludos para el amigo Cisto Palacio y familia En El Valle Hola Prima Rubiera Prima, ¿cómo está? Esas trompadas Para trabajar esos mazos ¡Gracias! 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 Saludos para la familia Sánchez, en México. Hola Noel, María, Chepe, Gloria, Mayra, abuelito, José. ¿Cómo están? Estoy sudando un poco. Ya me están preguntando, España, España, no brincaste, España. No brincan por dos días. Tocallita. Saludos allá en la fortaleza para Diana Caicedo. Lumbari, Valencia, su familia. Saludos, saludos. Saludos para la familia Prado. Hermógenes. Prado. José Prado. Todos, todos los Prados. Rosita. Todas, todas. Saludos para todos. Saludos para la prima. Allá en Alpornos. Allá en Buenaventura, Valle. Ya sabes, prima, con quién estoy hablando, ¿no? Cuando hablo los Prados y estoy también hablando de la prima. María Rubí, María Rubí. Prima, ¿cómo está? En lo que cabe, porque ya sabemos que de corazón estamos. Saludos para las primas Alpornos, todas las Alpornos. Saludos la familia Alpornos. Y Dochoco. Alpornos, Mena. Hola, primas. Primos, ¿todo bien? Saludos especial para Maca y Antuca. Antonia y Macario. Saludos para la familia. Saludos para la niña Nani. Y familia. Monilda. Monilda. Tocayo. Arboleda, ¿no? Saludos para las Alpornos en Cali, Valle. Colombia. Por allá en Carepa. Saludos para la familia. Cruz en Carepa, Antioquia. Saludos para Palmira, Valle. Para la familia Zurillo Valencia. Hola, sobrina. Bella hermosa, bella. Mira, hay familia. Gracias. Que se vayan todos estos gordos, estos gorditos. Ana María. Levántate, amiga, a brincar. Uh, creo que ya hemos terminado el remitón. Brincar sin límites. Saludos para todos. Los amo. Saludos para la familia. Villegas, en el barrio La Campiña. Saludos para la familia Potes. En el barrio La Campiña. Hola, muchachos. Hola, Dami. ¿Cómo están? Saludos a la familia Potes, también en Tampa, Florida. Yo tengo gente por todas partes. Hola, Chili. Saludos para la Chili. Saludos para Trina, por allá en Rondo. Trina Zamora. Saludos para mi sobrina Lidia. Saludos para mi sobrina Lidia. Hola, papi. ¿Estás walking today? Yo no creo que mami va a estar walking today. Saludos por allá. Para mi sobrina, ya dije en Alemania. Hola, Gloria. Hola, nena preciosa. Besos para todos. Besos para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.